¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estará? Estará el chico de parte desconmovido Nada, vamos a ver un rico asado Después el triunfo de los chicos en el bolsón El de Maxima, el de plata Una maravilla, demostración de talento ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más podemos pedir? Demostración de talento, de valentía, de garra Todo el equipo Este es un chino que trajimos De mandarín ¿Este es lo que es que sal? ¿Esta es la editar? Cortá, cortá ¿Esta es la editar? ¿No es la editar? ¿No ha dibujado? Y bueno, acá estamos haciéndolo de siempre Un pesadito Dando de comer a la gente Falta que llegue el Cui, el Quimán ¿Y Fer? ¿Y Fer? ¿Y el viejo Martín? Martín ¡Vá, Flav! Saludos, viejo Fer vamos a ver como el ropero de Enarnia Grandote que nos hayan buscado aquí, ¿eh? Hijo de puta, es un autovalumno, Fer ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Eh, primo, yo te estoy defendiendo, eh! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto! Ah, Fer, allá vamos a hablar Fer ¿Verdad?